Desde que escucho de mi no mo' saberte no volví Cuando te tomé de la mano y te dije sorry Now, slowly, slowly, la noche ya está viniendo Recuerdo Todas esas manetones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos Me salen, no, todavía los capítulos No vimos ni el titular Seré triste y me contó Si estás ahí sin saber que ya no Me compré una TV y solo sirvió de verla Vimos a hacer un movie pero hicimos mucho el polo Quiero una secuela de todos los polvos Nos comimos tanto, siempre sobraba los pop-on Hace puro de ga y montaste el noble corcel Te voy a ser tu maquina a ver Parecía voz bel Repitiendo yo mío, amen No juego a tenis ni gol pero voy a suave Pensar que te pasa a buscar y vamos a trincar de la orilla del mar No vienes a la España pero tú no vas a quedar Si mi no sos tonto, viste natural Lo que terminó mal Me empecé a recordar Y sé que tú igual quieres volver a hablar Solo por una noche vamos a navegar Con la noche vamos a navegar Con la noche vamos a tocar lo poro de Vipo Y por eso es maratones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos besarnos Correa los capitulos No vimos ni el titular O sea en el freeze pregunto Si estás ahí sin saber que lleno Sí que ya no somos nada Pero daría todo por verte Y ahora solo veo un amor Tú le decís que herido Con el bar a partir Construimos un Titanic Pero igual se ha hundido Solo para un desquido Mi chica ya se ha ido Con rap antes que hay gato Y yo aún no me rendito Y dale, tú sabes que los dos son muy iguales Juntando rompe corazones Nunca piensales Discovery Channel Llega si hacemos planes Porque en la cama chingando Somos dos animales Eso que no te bebo todavía no se paga Hoy corro tu terreno Poma si puse un cana Bebe solo mi dama Y me to'a cuarta pa' tu cama Una buena movie necesidad de acción Lo que te da más Y dale, tú sabes que los dos son muy iguales Juntando rompe corazones Nunca piensales Discovery Channel Llega si hacemos planes Porque en la cama chingando Somos dos animales Las ratones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones Le dimos besarnos Porque las que tituló No vimos que el título Hasta Netflix preguntó Si te say sin saber Bien, ya no Sube temperatura Dice que quiere contacto Quiere que la azote Ese es el punto Mami es alto Yo nunca me retracto Nena, what the fuck Quiere que le dé impacto Yo cometo el acto bellaco Y que chimba Tú me chinga Hágale pues Estrépate como chiringa Y si te pasa Tú pa' casa Y te lo doy Te lo doy No te me rinda Baby girl Me cuento cali Con lo que Con lo que Con lo que Con lo que Yo con lo Máquins Yo con lo wa ta uva En un Ferrari negro Pa' el bomba Puede a luba Perreando en el triángulo de Bermuda Quiero que las que estén solteras copas Y botellas suban Que estamos más chilling que un Buda M.A. que yo compro a Victor en los tacos Usa con B de Victoria y del Versace me lo saco De ese moño lo destaco Pa' que suelte un atraco Te voy a partir como el intro de los capos Reggaetón de carola, super nota en la consola Siempre volando pa' aquí Tomé que whisky con la rola M.A. que a 200, se mogasola Cuando abre las piernas, se ve en la supernova Esto es desde hace tiempo, esto no es por moda Fuck the police, OG, que se bota Ella no es baba, te estudias mientras enrolas Yo no la amo, pero el culo me enamora Si sigue con meterte, eh, eh La noche vale a tenso Chingarte a ti, comerte, eh Chingarte ni un beso Mojarte ahí Meterte, eh, la noche vale a tenso Chingarte a ti, comerte, eh Chingarte ni un beso Y me dices en sí que te gusta Si te gusta el champán o la boca Por la forma en que perrea, tú la educas Se llena de gasolina en la duca Boom, yeah Tienda, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Tienda, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Si sale de fiesta, no portea Se arrodilló, yo que pensé que era atea A su bestia y ella nunca chotea Hey, mor, venga, pues baile, me enchilo aquí, pues yo veo Boom, boom, boom Si tienes amiga, baby, trajlas Que bella caen y que fumen mientras bailan Encendido desde que vi esas nalgas Quiero sexo pa' que la noche valga Yo la conocí en un show Después de escribir me copió Esa gata tiene un flow La más chimba, la más agogó El cuerpo al día, esa baby es atleta Tiene lo suyo apartamento y camioneta Fin de semana en una locación secreta Y yo le llego, William, don la yeseta Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Fiesta, ella quiere Maleante, prende la verde Tiene plata, tiene billete Los party, ella no se pierde Que le habrán hecho a esa bebé Que está revela No le gustaba anteprender Y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Por hijo de puta, por infiel Sabe que está dura, ella Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está dispo Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está dispo Pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se dejó del perro, está sola, esa data Llámate pa' serenata No quiere que le dé de negra Sola hace su plata Llámate pa' que le mienta a la baby Ahora aprieta Está soltera, pero no está quieta El que tenía, la tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé Pues está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Está dura la bebé Pues está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Por cómo lo mueve Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está dispo Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está dispo Pero no cualquiera le da Entre ti en la mañana me llama Me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellacos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Quién me espera sin nada puesto? Ok, baby, escucha el concepto Tu viras con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un inusis Mis pensamientos de ti están compuestos cuando repetimos la dosis Mamá, esto es cine de darnos ver A ti ninguna te puede confiar ¿Por qué nunca la dejas caer? Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cel Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala, sorry La nota remota Ya no sé qué pasaba Tuve que agarrarme de ti fuerte a bailar Hasta donde llegaba, shorty Fue la nota por la noche Pero yo no me quitaba, sorry Si yo nunca me envuelvo Pero tú estás complicada Te amo, te amo Ojito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Tu reza que una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Este soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena, travieso Que reces tú lo que hagas en ese culo, eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mamá, si te desculpa que me lo pones bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ya le tienes el culo Tú sabes, baby Soy tuyo que soy el número uno Cierra los ojos Que se entalamos Y piensa que el dueño de ese toto Oito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ya quema, quema Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Aléjarme de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte No quiero ver nada más Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos Y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste un normal Y odio cuando estoy Lleno de este neno Y oigo frenos Si no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales De nada es como antes Me olvido de quién soy Dime hasta cuándo Te sigo despertando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me pasas pensando Quieres que nos la blendamos Quieres que la vean brindando Pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana Pa' mi tuquita es la única La rebota fumando marihuana ¿Dónde te dejo mi música? Me enamoré de una puta Y que me ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tabla Ser el primero pero está solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami Estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo Y este totito rico es de Lambo Ando Me vienes contando Con el furia atando En el distrito bacaneando Y en las rojas lo andamos raqueteando Y en el esquelet mirándose Pa' la mujer mojándose Que estoy en la mira Yo lo sé, no lo sé, solo sé ¡Ey! 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 Dímelo Cristian ¡Qué puro mensaje! Que cotarreo, se volvió puerqueo Ya te la sabes, no me hagas el feo Yo te deseo, que ahí lo me veo Hoy la agarramos sin miedo Puro cañeo Te piso, te piso, te piso como close Ya me agarras la palanca Ya después le subo al dos Te la meto en la cocina Y también en el balcón Yo te pongo la botella Pero tú pome chupón Me piso, me piso, me piso como close Ya le agarro la palanca Ya después le subo al dos Yo no quiero a Mayatón El chayo y quiero un chacalón Me pones la botella Luego te pongo un chupón Y siéntate aquí, aquí Ponte en el tono del king Ya te sentí a ti Talla tu falda, mi jean Es que tú eres así Que lo que era, no hay salida Te voy a tomar la chela Pero tú dame saliva Yo no soy refresco en bolsa Pero si te vengo aceptando el popote Caigo el flow, el booty, el porte Y la que pueda que soporte No te me acerques Si no traes el flow, mamalón Yo no quiero nada serio Yo quiero plan de llaco Que me bajen las estrellas Y le paso mi calzón Que me ponga la botella Pero también un chupón Dime si tú quieres, papi Ven y baja pa'l tanto Que yo aquí lo que te canto Es un tiro pa'l reggaetón Ven, ponte cerca pa'l rostro Y yo soy el tosco Me dice mosco Te chupo la sangre y el cuello tenroso Yo no te conozco en el bote Te busco, te cojo la cama De prueba de cosco Ay, me besa con lota, mami No se haga la santa Vente y bótate con más Que a ti te encanta Te piso, te piso como close Ya me agarra la palanca Ya después le subo al dos Te la meto en la cocina Y también en el balcón Yo te pongo la botella Pero tú pome chupón Te piso, te piso como close Ya me agarra la palanca Ya después le subo al dos Te la meto en la cocina Y también en el balcón Yo te pongo la botella Pero tú pome el chupón Yo te pongo el chupón Te quito el calzón Ya llegó el bellaco Que te canta reggaetón Pa' comerte entera Bella que te hago lo que tú quieras Dale negra Que esta noche es pasajera Si le digo cochinada Se le mojan la pecera Mami dime que tú quieres Te bajo tu bellaquera Ujos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hizo unas poses Que solamente vi por retúe Yo te pongo Yo te probé y me enamoraste Bandida Qué grosería Yo te probé Me enamoré Fiel a tu piel Mi bandida Qué grosería Ella es tu barrio Ella es tu barrio Fino Pero por flones Ella se vino Dime baby Vamos a ser vecinos Pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte Toda, toda Sabe baby Que no quiero boda Si alguien se entera Que se joda Porque usted mi amor Está con el de moda Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hizo unas poses Que solamente vi por retúe Tú ven Yo te probé Me enamoraste Bandida Qué grosería Yo te probé Me enamoré Fiel a tu piel Mi bandida Qué grosería Los ojos azules Como el pelo hablex Ese culote es triplex Aunque nos vemos De cuando en vez Fue por mí Que olvidaste a tu ex Y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas En la intimidad Lo nuestro también es de energías No es solo sexo Ve que eso es real De nuevo con sol Con el corazón roto Perroce borracho Pensando en tus fotos Yo te probé Y me enamoraste Bandida Se me enamoró mamacita Qué grosería Qué grosería Qué buena que sí Ja Yo te probé Me enamoré Fiel a tu piel Mi bandida Mi bandida Qué grosería Qué grosería Qué grosería ¿Sabes qué mi amor? Con ahora le mucho Usted sabe mi reina Que no es nosotros Es una chimba Así sabe Qué rico ver a ella Para unos besitos Decirle que me encanta De nuevo Con sol Haciendo musiquita Con flow Nena va partiendo La pista Pa' que me den el culo Mami Ah El antro está lleno Pero llego y más se llena Cuando llego se levanta La cadena Tu novio se gana En año y medio mi quincena La niña obscena No le da pena Otro show Estás que guau De tu flow Estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo Tienes marcado Otro show Estás que guau De tu flow Estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo Tienes majado Ella se arreció Y a la voz Yo la rajé Conmigo así la vivió Demás sabe que no hablemos Mami Tú eres otro show Se aferró Me aferré Mi bicho es una loca Y en su culo la vacié Tú eres otro show Otro flow A ti te mamo el bo Baila mi dembo Mija si te doy Uy si Como no Si a todo La toro trae el pico pa'l dos En su culo Dejo mi sello Por ti yo me estrello Quiere que esté bello En breve le jale el cabello Y ella está bella Bella bellaca Se puso bien demoniaca La chamaca expresa Y le gusta el caca Es el bo No sé si me nota Bebecita Tú me gustas Respondeme esta pregunta Si quieres amor o chingo O cargando en arrebato Que te he visto hace rato Venga se va acá un rato Hoy si solo quiero un rato Me meto ti con la verdad Vaya mano en la intimidad Si queda chingerte por vida Comemos con trato Y por eso bebé Déjate pa' acá un rato Pa' que la patada ve No la faltará más Soy un buen pato Y por eso bebé Déjate pa' acá un rato Pa' que la patada ve No la faltará más Soy un buen pato Sé que tiene otra gata Si quieres le doy escuela Acta movie Hagámosle la secuela Pero sin contrato Baby ahorrate los problemas Sabes soy una diabla Que tu gana se lleva Baby decide take No un patileto Que vamos a hacer Si mi mamá te robe Si no te llevé Baby no te vayas Quiere la fiel a tu piel Y eso lo sabes bien Que todas esas fotos En mi galería No la aboré Y por eso bebé Déjate pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Será un buen rato Y por eso bebé Déjate pa' acá un rato Que pa' acá la pasará bien No la pasará mal Será un buen rato No la pasará bien No la pasará bien Ya Que quedarte te moja Ya Ya lo sé que está en jam De la pista está en jam De la pista está en jam Déjame ser tuyo Y ya me cojo como el puyo Atega No la pasará bien No la pasará mal No la pasará bien 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 No le demasá bien Vamos a tirarnos la misión No me aguanta la presión No me aguanta la presión Puro muñeco de acción El boveto y el Dani Flow que volás Que pasos Que comienzan la perreación Otros 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 Out Estas que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcado Otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció, ya la voy, yo la rajé Conmigo así la vivió, demás sabe que no hablemos Mami, tú eres otro show, se aferró, me aferré Mi bicho es una glock y en su culo la vacié Tú eres otro show, otro flow Aquí te mamo el bo, baila mi dembow Mija si te doy, uy si, como no, si a todo Le atoró, trae el culo y pa'l dos pa' dos En su culo dejo mi sello, por ti yo me estrello Quiere que esté bello, en breve le jale el cabello Y ella está bella, bella bellaca, se puso bien demoniaca La chamaca estresa y le gustan cacas, el boss Otro show, otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcado Otro show, estás que guau, de tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado, mi mano en su culo tiene marcado Reggaeton Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber Y más a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender A esta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco y me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa en tres besos enfadaba Se le escapa un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco y me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa en tres besos enfadaba Se le escapa un tequer a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos Cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me has pegado la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa y me usa su merced Bebé, sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también, ¿quieres olvidarme? Odiame Si eso te ayuda, pero me meto en duda Porque sé que solo tú Te ríes mientras chingamos en el puerto a poca luz Me echamos la última copa y ya le cuides su salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Esta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco y me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa en tres besos enfadaba Se le canta que era la que no quería nada Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Y yo sé con quién Sé con quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que tú estás mal informando Que te informe bien Ay sueldo Ay sueldo Vantamos nunca a hablarnos de amor Vantamos no a alejarnos mejor Vantamos cuando quiera calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas todas estas veces en gol Quiero decir yo le doy mi lollipop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja, ella va a adicionar Pa' tu nubia y una pistola que se blop, blop, blop Que ella doy si yo le doy mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop Se moja, se oye abajo le suena Pa' tu nubia y una pistola que se blop, 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 blop Che, 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 yo se lo metí, piche Leí tanto bicho que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí, piche Leí tanto bicho, mierda, que hasta la embiche No quería la leche y yo la boca en la leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Yo te pensé y me interpienzo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a ella que era hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Mando cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los panty chanel Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja, se oye abajo y suena Pa' tu nubia y una pistola que se blop, blop, blop Quería decirle ahí mi lollipop Pa' que ella le chupa, pop, pop Se moja, se oye abajo le suena Pa' tu nubia y una pistola que se blop, 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 blop Pa' Чana que noticias Pa' Eeeh Ay Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y, mami, no quiero que queden un cass pop Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver que opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío me hay combinando Una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mudes Llévame por el mar Yo te traigo mis silas para hacer lo visto al mar Se fue tan caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío me hay combinando Una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica cómo la mueve tan K Branza de su cuerpito de tanto ir a la playa La conmig Versace no falla Te pediría de rodillas que nunca te vaya Te dará cuenta cuando ninguno de estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus hermidos en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno y siempre no pasa lo mismo, yeah Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío me hay combinando Una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Esa gente ahí no son bellazos Esa gente ahí, no son bellajos al callao. Eso no es sudar, eso es que está mojá. Llevo un pal de ratos choqueándole por detrás. Tú no ves que queda alcohol, joder, tío, tráigale más. Es un codillo en la más cercacita que está. Mírame el cuero, por deb. Trá, 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 se pusieron bien locas moviendo la nalga. Por deb. Trá, 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 me agarró por el cuello pa' que no me salga y en la esquina de la disco se lo puse. Por fa, que no me prendan las luces y se puse. Cuatro, yo dije, oh, shit, oh, gote. Tanto que le dice, la puse roja. Ma, tú te ves que tiene potencial. Tú te ves que no me va a dejar guiar. De camino pa' la casa vas a capotear. Tú te ves así, no tienes que hablar, ma. Vamos a continuar, que dice que temprano es mi automar. Quítate el panticito, te voy a calentar, wow. Mami, ¿qué tú haces? Si la disco está llena y todo el mundo en un trance. Dame otro pantito, baby, no te pases. Ella cubre todas las bases, eh. Tiene de la ciudad, también tiene del case. Si fueras profesora, no te falto a clase. No. Eso no es su doble, eso es que está mojada. Llevo pa'l de rato choqueándola por detrás. Tú no ves que quiere alcohol, joder, tío, traigale más. Es un cordillo en la masa y necesitas que está. Ah, no, pa' ser leyo. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello. Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello. Desde que estoy haciendo chavo con cojones, Ahora pa' todas soy bello, bello. Ella quiere que le de, y después le de banda. Blanquita parece dolanda, pero se pone en cuatro. Y yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda. Tú eres la que manda, la marca te la aganda. Tú jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona. Y se va con to' los que ande. Ella quiere que le de, y después le de banda. Blanquita parece dolanda, pero se pone en cuatro. Y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo está más grande. Bebecita, pa' mí que tú estás grande. El cuello como landa, sí, sí. Acá hay corta IR en la disco y puede que eso se cierre. Ese culo obligao' es TPR. No se ha muerto y quiere que se lo entierre. Es una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estudia en la inter, eso no interfiere. Se besa con sus besties, pa' mí que le gusta la mujer. Quiere que lo que a los haters les picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservao' pero ya me reservé. No la quiero si no, si no tiene doble D. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles, pues las luces LED. Quieren que yo le de banda como la de RBD. Eh, es lo que. Voy a abrirte, baby, como un locker. Venezolana me la lleve pa' los rockers. Qué rico, mamá, cuando se pone el choker. Se jodió mi mic con esta mother fucker. Esos rojos como la jersey de los rockers. Es chiquita como una poli pocket. Muchos billetes saliendo más en los bosques. Ella quiere que le de. Y después le de banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que manda. Tú eres la que manda. La naca te la agranda. Tú jebo dónde andas. Sí, que baje pa' la zona. Ahí se va con todos los que ande. Ella quiere que le de. Y después le de banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que. Dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita pa' mí que tú estás grande. El cuello como Holanda. Sí, sí. Ya no quiero estar sin ti. Pero ya no es lo mismo si no estás aquí. No me di cuenta y te perdí. Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi. Dulcecita flow trululú. Cremita de coconut. Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú. Las camas de tú, 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 tú. Pa' mí que me hizo vudú. De todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú. Me hace falta tú, 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 tú. A tus fotos le hago zoom, 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 zoom. Qué rico ese ubalú, lú, 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 lú. El coro dice ru, 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 ru. Tu cecita flow trululú. Cremita de coconut. Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú. Las camas de tú, 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 tú. Pa' mí que me hizo vudú. De todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú. Yeah. Ese culito en el jet que es Montego, hey. Le echa pa' en todas las mujeres. Se quito el kidney y se le beso por el agua cristalina. Y yo con par de tragos encima. Tocándote Underwater. En la otra mano nunca hay piriña. Pío, hey, va a volar, derroté. Y enseguida se prendió. Y qué rico pasé. Cuando te vi en Benidón. En el mar se enganchó la Zocley. Nos parchamos en el hotel. La probé. Yes. Tu cecita flow trululú. Cremita de coconut. Un masajito pa' que después me suelte ese ubalú. Las camas de tú, tú, tú. Pa' mí que me hizo vudú. De todas las mujeres que en el mundo las más chimbadas. De todas las mujeres que en el mundo las más chimbadas. Tú me haces falta. Tú, 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 tú. A tus fotos le hago zoom, 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 zoom. Qué rico ese ubalú, lú, 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 lú. No. 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 No.